...7 despega de Amsterdam. Asciende sobre la ciudad densamente poblada. De pronto, un fuerte golpe hace sacudir al avión. Ocho minutos más tarde, el Jumbo se estrella contra un edificio de departamentos densamente poblado. ¿Cómo pudo ocurrir que un vuelo de rutina se convierta en el peor accidente aéreo de Holanda? Ahora, utilizando un simulador avanzado por computadora, revelaremos qué fue lo que realmente hizo caer al vuelo 1862 de L-A-1. Los desastres no suceden por casualidad. Son el resultado de una cadena de eventos críticos. Aquí revelaremos los últimos segundos catastróficos. Accidente aéreo en Amsterdam. Europa. Holanda. Amsterdam. A 15 kilómetros del centro de la ciudad, Schipholz. Uno de los aeropuertos con más movimiento del mundo. Más de 600 aviones despegan o aterrizan aquí cada día. Domingo 4 de octubre de 1992. 2.40 de la tarde. Un fanático de los aviones toma esta fotografía de un avión de carga israelí. El A-1-747 que llega desde Nueva York. El jumbo cargará y se reabastecerá de combustible antes de volar a Tel Aviv, Israel, como el vuelo 1862 de El A-1. Tres de la tarde. La carga comienza supervisada por Jerry Brettenberg, el gerente de operaciones de El A-1. La carga de hoy incluye productos de consumo, pero algunas cajas están etiquetadas como mercadería peligrosa. Jerry tiene idea de lo que contienen. En los vuelos de carga de El A-1, vio una enorme variedad de equipos militares. Helicópteros Apache, equipos de radar, alas de aviones, misiles, motores de aviones para modelos F-15 y F-16. Todas estas armas aprovisionan al ejército israelí, que está trabado en un conflicto con los militantes palestinos desde hace 45 años. La crisis en curso hace que El A-1 sea el objetivo supremo para los terroristas árabes. Hace siete años, gente armada abrió fuego sobre los pasajeros para registro de El A-1 en Roma y Viena, matando a 19 personas. La aerolínea está en alerta permanente por posibles ataques. Guardias de seguridad armados vigilan atentamente a todos sus aviones y al personal. Y antes de cargar la mercancía, la hacen pasar a través de una cámara de presión, para hacer detonar cualquier bomba colocada por terroristas. 5.20 de la tarde. El vuelo 1862 pasó los controles de seguridad. Ahora llega la tripulación para su inspección previa al vuelo. El 747 tiene 13 años, pero aún tiene por lo menos 5 años de servicio útil antes de quedar fuera de servicio. El capitán de 59 años, Yitzhak Fuchs, está al mando. Como muchos pilotos de El A-1, Fuchs es un veterano de la Fuerza Aérea Israelí, acostumbrado al combate. Tiene en su haber 25.000 horas como piloto. Volando junto con Fuchs se encuentra el ingeniero de vuelo Gedelia Sofier y el copiloto Arnon Ohad, el novato de la tripulación. Tiene solo 32 años y voló jumbos durante menos de un año. El despegue del vuelo 1862 será supervisado por el controlador de tránsito aéreo más antiguo, Henriette van Opeinen. El clima era maravilloso, se podía ver el otro extremo del mundo. Todas las rutas de vuelo que entran y salen de Schiphol pasan sobre zonas densamente pobladas de Ámsterdam. Una de ellas es el barrio Bichlmer, 13 kilómetros al este. En el centro de este se encuentra el enorme edificio de departamentos Grüneben. Allí habitan casi 2.000 personas. Entre ellas, Marlene Trudeman, una enfermera, y Guillermo, su hijo. Todos los días pasan aviones por encima nuestro. Después de un tiempo uno se acostumbra. Guillermo celebrará su cumpleaños número 17 dentro de cinco días. Es un adolescente típico, a quien le gusta la música pop y las películas de artes marciales. Pero hoy fue a misa con su madre. El departamento de los Trudeman se encuentra en el quinto piso del edificio Grüneben. Marlene y su esposo Stanley son originarios de Surinam, una antigua colonia holandesa en Sudamérica. Graciela, su hija de 14 años, es una joven popular y muy buena estudiante. Siempre riendo, siempre feliz. Una palabra positiva para todos. El capitán Fuchs enciende los cuatro motores Pratt & Whitney del 747. El A1-1862 listo para carretear. Le pasa el mando a su joven copiloto Arnon O'Had, para darle más experiencia de vuelo en el 747. Seis minutos después de despegar, el vuelo 1862 de El A1 se dirige hacia el este, sobre los barrios de las afueras de Amsterdam. Ahora estamos volando. Seis veintisiete de la tarde y treinta segundos. Los motores aún funcionan a toda potencia, a medida que el jumbo asciende hacia los dos mil metros. Todo funciona a la perfección. La tripulación se prepara para el vuelo a Tel Aviv. En menos de cinco horas estarán de regreso en su tierra con sus familias. De pronto, un fuerte golpe hace sacudir al avión. Este comienza a perder altitud y se balancea violentamente hacia la derecha. El capitán Fuchs toma los controles. Lo tengo. Lucha para estabilizar el jumbo. Si no logra hacerlo, el avión comenzará a dar vueltas en espiral fuera de control. El A1, 1862 Mayday, tenemos una emergencia. Luego de treinta segundos, el capitán Fuchs logra hacer volver al jumbo a una posición estable. El ingeniero de vuelo, Sophia, observa los paneles de control tratando de encontrar qué es lo que funciona mal. Segundos más tarde, otra crisis. Los instrumentos muestran que ambos motores del ala derecha están averiados. Esto es una pesadilla para un piloto. El capitán Fuchs debe regresar a Sheeple rápidamente para un aterrizaje de emergencia. Le dice a su copiloto, O'Had, que necesita la pista más larga del aeropuerto. Solicitamos la pista 27, la 27 para aterrizar. El control de tránsito aéreo autoriza al jumbo para su regreso a Sheeple. En ese caso el rumbo es 360. 360. Comprendido. La ruta de regreso hacia la pista 27 pasa por encima del barrio Biglmer, donde vive la familia Truidemann. Ellos y miles de otras personas que se encuentran en la ruta de vuelo del avión averiado, desconocen el drama que se desarrolla en el cielo. El vuelo 1862 de L-A-1. Un avión 747 totalmente cargado está gravemente dañado y pierde altura rápidamente. L-A-1-1-8-6-2, Mayday, tenemos una emergencia. 6.30 de la tarde. El equipo de bomberos toma posición en el aeropuerto Sheeple, donde el jumbo está por aterrizar en menos de 10 minutos. El 747 debe realizar un giro de descenso sobre Amsterdam, para alcanzar la altitud correcta y alinearse para la pista 27. Su aproximación final lo llevará a pasar por encima del complejo de departamentos Grönneville, donde vive la familia Truidemann. Marlene y Stanley deciden visitar a un amigo que vive cerca. Les dicen a sus hijos Guillermo y Graciela que regresarán pronto. 6.33 de la tarde y 35 segundos. El controlador de tránsito aéreo, Henter Brak, autoriza al jumbo averiado a aterrizar en la pista 27. Faltan 20 kilómetros para aterrizar. El 747 está a dos minutos del barrio Bihlmer. Marlene y Stanley están a mitad de camino del departamento de su amigo. Es una típica tarde de domingo. Mucha gente está en sus casas con sus familias. Todo estaba muy tranquilo afuera. Se podía oír a los niños jugando. Se podía ver a la gente paseando. En este momento, cuando el capitán Fuchs levanta la nariz para reducir la velocidad del jumbo para aterrizar, el avión vuelve a balancearse hacia la derecha. Fuerza el timón hacia la izquierda.